Solo supe quererte, solo supe adorarte Y ahora en la penumbra me has dejado en mi soledad No sé cómo decirte que eres tú mi alegría Nunca aprendí otra cosa que seguir tus pasos y amarte en lejanía A los cuatro vientos cantaré tu amor que fuiste tan mía Mi pequeña flor tengo el corazón en un mar de angustia Angustia de besos llenos de pasión No dejes de quererme, que estoy en agonía Deja el amor intacto, que yo entre tus brazos feliz me moriría Solo supe quererte Solo supe adorarte Y ahora en la penumbra me has dejado en mi soledad No sé cómo decirte que eres tú mi alegría Nunca aprendí otra cosa que seguir tus pasos y amarte en lejanía A los cuatro vientos cantaré tu amor Que fuiste tan mía, que fuiste tan mía Mi pequeña flor, tengo el corazón en un mar de angustia Angustia de besos llenos de pasión No dejes de quererme, que estoy en agonía Deja el amor intacto, que yo entre tus brazos feliz me moriría No, 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 no Gracias.